Como un ciego, en un mundo que no ve, avanzando a tientas, impulsado por sus pensamientos e ideas, de la misma forma, hemos avanzado nosotras con el paso del tiempo. La igualdad de derechos nos ha costado muchísimos años, no ha sido fácil. La libertad tiene muchas caras, la tuya, la mía, las nuestras, y todas somos una. El clamor por más libertad que resuena en cualquier parte del mundo, es en realidad un gran eco de aquellas revoluciones que resonaron en el pasado hasta nuestros días. Hemos representado ideas que han hecho historia. Somos la idea de lucha entre la luz y la tiniebla. Somos el camino de la iluminación, buscando una senda interior, y en una paz indecible, nos alzamos por encima del sufrir del mundo. Somos el camino de la iluminación, buscando una senda interior, y en una paz indecible, nos alzamos por encima del sufrir del mundo. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre. Ante las adversidades del intelecto, movilizamos un pensamiento que parte de la acción. La libertad constituye un requisito esencial de la actuación humana, y todo tiene su cuota de sacrificio. Mantener una vida saludable, por ejemplo, tiene su cuota de sacrificio. El entrenamiento día a día me hace sentir muy bien, lo disfruto mucho como mujer, porque cada gota de sudor cuenta así, así como cuenta nuestra lucha. Somos valientes, y quien diga lo contrario, miente. Somos el idealismo que enseña que la conciencia determina el ser y el espíritu de la materia. Somos fuerza, somos pasión, somos historia, somos vida. Somos el renecimiento del espíritu de la libertad. Entre las ruinas del mundo echamos nuevos cimientos con empeño y actitud. Aunque todavía en este siglo se pretenda impedir expresar mis ideales, yo sigo adelante. El acto más valiente es pensar por ti misma en voz alta, porque como mujeres tenemos un valor infinito. No olvidemos el valor que tenemos, no olvidemos hasta dónde ha llegado nuestra voz. Valórate. Valórate más. Valórate cada día. Valórate sin pensarlo. Valórate. Respétate. Valora tu trabajo. Valórate sin medida. Valórate. Arréglate para ti. Valórate en serio. Valórate. Amate. Valórate y confía en ti. Valórate y atrévete a ser tú. Valórate hoy. No lo dejes para mañana. Todas somos una. Esto es la magia de ser mujer. La mujer que al amor no se asoma. No merece llamarse mujer. Y cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma, que con besos se puede aprender. Puesto que una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor, como un frenético ardor. Para ser... La mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. La mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente.